Bueno gente estamos haciendo un video en que inserte el balón allá en la canasta de baque se va a ganar lo que es aquí lo que tenemos un reloj digital gente que puedes ver aquí puedes ver la hora, puedes ver whatsapp puedes ver cualquiera cosa, aquí tenemos los participantes bueno gente, comenzamos vamos a pasar el balón este es el equipo del Bayern muy 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 el equipo del Bayern aquí está el equipo del Paris Saint Germain bueno mucha suerte empieza el partido el equipo del Bayern bueno venga muchachos aquí se va a encontrar donde va a pasear el punto de zeta el que tenga mas zeta es el feliz ganador de un reloj quad empezamos, equipo del Bayern toquese para atrás vamos con las manos vamos vamos que grabe vamos 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 bueno equipo del PSG el PSG venga vamos que vamos a ganar hombre aquí está vamos sigue el siguiente que hay muchos participantes en el día de hoy acerque un poquito la cámara por acá por el favor eso espérate bueno otro venga el otro uno, dos, tres vamos vamos bueno tenemos otra tanda vamos aquí viene caer un feliz ganador vamos seguimos con el video ojo que no se pueden pasar de esta linea de esta linea camara un poco de estos lados vamos 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 seguimos vamos no hay ningún ganador bueno ganaremos por aquí y entonces seguimos el partido vamos 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 siguiente partido 0 a 0 se encuentra este partido nooo 1 a 0 va ganando el equipo del PSG seguimos con el partido vamos vamos 1 a 0 ojo quedan dos participantes si si dale vamos quedan dos participantes exenta el balón exenta el balón exenta el balón exenta el balón si lo exenta empate gooo queda la última oportunidad gente se pone esto muy apretado bueno el último equipo el equipo del bayern viene el capitán entonces pro producción se ve por un poquito por acá gracias en si esta todo el equipo bueno el ultimo tiro o si no gana el equipo del PSG bueno 1 2 3 que venga que venga que venga 2 4 3 3 ganar tienen 2 3 4 10 11 20 No, 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 no.